¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 26 versículo del 14 al 25. Mientras concluye el camino cuaresmal que comenzó con el miércoles de ceniza, la liturgia del miércoles santo ya nos introduce en el clima dramático de los próximos días, impregnado del recuerdo de la pasión y muerte de Cristo. Hoy San Mateo propone a nuestra meditación el breve diálogo que tuvo lugar en el cenáculo entre Jesús y Judas. ¿Acaso soy yo, Rabí? Pregunta el traidor a Jesús cuando él anuncia que uno de los que están a la mesa lo va a entregar. Y el Señor le responde, sí, tú lo has dicho. Por su parte, San Juan concluye la narración del anuncio de la traición de Judas con pocas pero significativas palabras. Era de noche. Era una alusión a la oscuridad que reinaba en el corazón de Judas. ¿En cuántos corazones hoy en día podríamos decir que es de noche? No brilla la luz de Dios porque viven sumidos en las tinieblas del pecado. En los próximos días conmemoraremos el enfrentamiento supremo entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. También nosotros debemos situarnos en este contexto, conscientes de nuestra noche, de nuestras culpas y responsabilidades. Si queremos revivir con provecho espiritual el misterio pascual, si queremos llegar a la luz del corazón mediante este misterio que constituye el centro de nuestra fe. Este misterio pascual nos llama no sólo a recordar un acontecimiento, sino a vivir con intensidad una realidad actual. También hoy Cristo vence con su amor al pecado y a la muerte, no sólo en el mundo sino en tu vida personal. Ese Cristo que murió en la cruz quiere rescatarte de la esclavitud en la que muchas veces vives sumido. Tiene el poder de hacerlo, pero necesita de tu parte una respuesta a su oferta de salvación. ¿Cuánto tiempo más vas a decidir seguir en las tinieblas? Tinieblas de pecado mortal que no terminas de vencer ni de decidirte acortar. Tinieblas de mediocridad en una vida que se arrastra y no termina de lanzarse con valentía y generosidad a una entrega de amor sin condiciones. Tinieblas por tu falta de confianza y tus miedos que te paralizan. Tinieblas de un pasado que sigues arrastrando y no terminas de entregárselo al Señor. Tinieblas de resentimientos endurecidos en tu corazón hace años. En fin, tantas cadenas que te aprisionan y de las que Cristo te quiere liberar. ¿Qué esperas para darle tu consentimiento al Señor? Por lo menos díselo hoy, aunque sea con los labios. Señor, entra en mi vida. Aduéñate de mi ser. Toma posesión de mi corazón que te pertenece solo a ti. Quiero escogerte hoy como mi dueño absoluto. Obra en mí con tu poder salvador. Sáname de mis heridas. Rompe estas cadenas que me aprisionan al pecado. Dame la fuerza y la gracia para decirte que sí, para seguir en pos de ti, para no negarte nada. Ven a mí, Señor. Ilumina con tu luz la oscuridad de mi alma. Trae paz a mi corazón perturbado. Ahuyenta con tu voz mis miedos, mis inseguridades, mis temores. Enséñame a confiar en ti sin condiciones. Enséñame a creer en tu amor misericordioso. Muéstrame tu rostro y dame tu salvación. Basta que tú des el primer paso, hermano, y Jesús hará el resto. Entonces también hoy se cumplirá en ti lo que dice Jesús en el Evangelio. Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa. Ábrele las puertas de tu corazón a Cristo para que esta Pascua la celebre en ti, y tú puedas experimentar en tu alma el gozo de la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Y ya sabes, si no te sientes con fuerza para hacer lo que te pide, si no sabes cómo empezar, acude a María. Pídele que te enseñe, que te guíe, que te fortalezca. Ningún alma que acude a ella queda desamparado. Ponte bajo su amparo, y ella te llevará al encuentro con su divino Hijo.